Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas vamos a ver los colores del estilo para este otoño invierno. Hoy quiero hablarles sobre cómo elegir el color, cómo se ve el estilo chicas de cada quien y también el adecuado para sus looks para este otoño que sabemos que es una estación que nos brindan la oportunidad de ser creativas con nuestra ropa y explorar una amplia gama de colores y estilos. Es el momento perfecto lindas para alejarnos de los colores brillantes del verano y abrazar los tonos más cálidos y acogedores. Aquí les voy a presentar algunas ideas de outfits para que puedan lucir a la moda y sentirse siempre cómodas durante esta temporada. Sabemos que los colores típicos del otoño incluyen tonos cálidos como el borgoña, el verde oliva, el mostaza, el marrón, los tonos chicas cafés, esas combinaciones que sabemos que estos colores evocan la sensación de hojas caídas y esos paisajes otoñales hermosos que vemos. Incorporar estos colores en nuestro guardarropa es una excelente manera de adaptarse a esta temporada. No olvidemos los estampados que pueden agregar un toque único a nuestros outfits de este otoño, por ejemplo los cuadros, las rayas, también están los estampados florales más oscuros son opciones populares. Combinar una prenda estampada con otras de colores sólidos pueden crear un equilibrio elegante. En el otoño es ideal para jugar con diferentes texturas y capas, por ejemplo los suéteres de punto, también encontramos las chaquetas de cuero y bien también los chalecos son excelentes opciones para agregar profundidad a su conjunto, además chicas las mantendrán abrigadas en esos días más frescos. El color más popular del otoño suele variar chicas de un año a otro y eso depende de gran medida de las tendencias de la moda de la temporada, sin embargo en general los colores que suelen asociarse con el otoño incluyen los tonos cálidos y terrosos. Es importante recordar chicas que las tendencias de la moda cambian con el tiempo por lo que el color más popular del otoño puede variar de un año a otro. Para estar al tanto de las tendencias actuales es recomendable consultar las colecciones de moda de diseñadores y las marcas, así como las revistas de moda o bien los canales de moda que se hablan aquí en youtube. Si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo y estés al día con todos los outfits. Gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia y compartamos nuestra pasión por el amor, ¡hasta pronto!